Icaro Kaiser este gateado overo de 1.43, 1.97 y 0.19 montado manso garantido hecho de lazo trabajo poncho bolleros y tranqueras muy vistoso para quien busque un caballo para lucirse en cualquier lugar de muchísima estructura él es hijo de libre del sur predador que viene por el leopardo en la libre del sur perra negra una excelente productora de overos Suscríbete al canal Gracias por ver el video.